La insulina viene preparada en diferentes plumas de inyección, que contienen 300 unidades cada una, y un dosificador que nos permitirá cargar las unidades indicadas. Además, para facilitar su identificación, tienen diferentes colores. La insulina debe guardarse en el frigorífico, nunca en el congelador. Sin embargo, las plumas que se están utilizando pueden guardarse fuera de él, ya que de esta manera la inyección dolerá menos. Las temperaturas superiores a 30 grados o menores de 0 grados pueden estropear la insulina. Si la temperatura es mayor o menor de la indicada, es necesario llevarla en estuches de corcho o carteras de frío. Una vez abierta, la pluma puede utilizarse durante un mes. Transcurrido este tiempo, es preciso empezar una nueva, aunque no se haya terminado la anterior. Para preparar la pluma, retire el precinto de la aguja que le suministrarán en su centro de salud y enrósquelo hasta el tope, retirando los dos protectores de la aguja, que no deberá volver a colocar. Cargue dos unidades de insulina girando el dosificador. A continuación, coloque la pluma con la aguja hacia arriba y presione. Al hacerlo, la insulina debería salir por la aguja. Si no es así, repita el proceso y si aún así no sale la insulina, puede que la aguja esté mal colocada, siendo preciso colocar una nueva. En el momento de la inyección, cargue la cantidad de insulina indicada por su médico girando el dosificador de la pluma. Es importante que la cantidad sea la indicada porque de lo contrario puede descompensar su enfermedad. Es importante tener en cuenta que las insulinas de aspecto lechoso deben agitarse antes de la carga para homogeneizar la mezcla, haciendo giros o rotando la pluma entre las manos. Retire el capuchón y pinche sin brusquedad. Seguidamente, presione el émbolo hasta el tope y manténgalo así 10 segundos. Si al retirar la aguja sale una pequeña gota de sangre o insulina, presione con un algodón sin frotar, siendo innecesario utilizar alcohol.